En estos momentos de incertidumbre, inquietud, miedos, temores, que estamos viviendo en esta etapa de contención, quisiera compartir una corta bendición, una brajá, para que nuestra población colombiana, que la población en Eretz Israel, que la población de los ciento y pico de países afectados por la pandemia, tengamos la bendición de Dios para poder frenar esta pandemia. Dios que dijo a nuestros padres, nuestros antepasados, a Abraham y a Jacobo, haga recaer la bendición para toda la población colombiana, para todos los miembros del globo terráqueo afectados por la pandemia, que ilumine a la mente de todos los habitantes de la tierra, de seguir las instrucciones para poder responder a esta situación y tener conciencia, no solamente de nuestra salud, pero la salud del prójimo y que sepamos encaminar todas estas instrucciones. Que Dios te bendiga y te proteja, nos proteja, que Dios nos ilumine con su faz y que nos muestre a nosotros el camino correcto, como actuar en estos momentos, que ilumine a los líderes para que sepan recomendar aquellas pautas y pasos correctos. Deia sem lejá shalom y que tengamos esa verdadera paz impartida por el Todopoderoso. Amén.